Con gran expectativa y regocijo, ha comenzado a operar en esta región del Caribe colombiano un centro de atención de medicina alternativa integral dotado de tecnologías de última generación que superan en resultados y eficacia los tradicionales modelos de atención en salud. Se trata de Gilgal, en donde la medicina alternativa integral, aplicada a través de modelos de atención basados en equipos tecnológicos sofisticados, así como un grupo de profesionales altamente calificados y de gran experiencia, desarrolla procesos preventivos y curativos que comienzan a conquistar grandes sectores de la población que padecen patologías físicas o psíquicas, así como complicaciones propias de la modernidad, obesidad, estrés, depresión, ansiedad, malnutrición, entre otras. Quiero presentarles Gilgal IPS, que es una IPS de medicina integral alternativa. Su enfoque es a través de la medicina bioreguladora. Tenemos muchos servicios y procedimientos. Nuestro servicio principal es la oxigenación en cámara hiperbárica, la cual es una terapia global que brinda múltiples beneficios desde la oxigenación, oxígeno 100% puro para el cuerpo. Está indicada para pre y post operatorios de cirugía plástica, de cirugía general. Sirve para la recuperación de lesiones deportivas y ayudar al rendimiento físico del deportista. Se usa en especialidades médicas como ortopedia y traumatología, rehabilitación cardiovascular y oncológica. Es indicada para el pie diabético, para fibromialgias, entre muchas otras condiciones médicas. Nosotros también somos la única IPS que brinda cannabis medicinal a través de fórmulas magistrales con una empresa multinacional certificada por el INVIMA para el manejo del dolor crónico y los cuidados paliativos. Además, tenemos un programa de cuidados paliativos para consulta externa y atención domiciliaria, el cual está enfocado en prevenir y aliviar el sufrimiento y el dolor y mejorar la calidad de vida de las personas que tienen enfermedades crónicas terminales, como lo ordena el Ministerio de Salud. Somos una IPS novedosa, en la cual tenemos unas instalaciones cómodas, confortables, con una excelente tecnología y una atención humanizada con un personal calificado.